bienvenidos al canal de oligueler y la goñe en versión acapulco acapulco guerrero estamos en la zona diamante andamos buscando ya el desayuno estamos entre barra vieja y acapulco el clásico ya por ahí tenemos un vídeo del macrotúnel había escuchado hablar del macrotúnel pero no había escuchado no lo habíamos usado hasta ayer ya de repente por ahí vamos a subir el vídeo en estos días mientras hemos subido otros vídeos disfruten por ahí los los momentos de oligueler y la moña en acapulco pues como les he venido diciendo desde hace rato en otros vídeos vénganse a disfrutar de la playa vénganse a acapulquear hay todos los presupuestos hay para todos los presupuestos el puerto está limpio acapulco diamante está limpio ya se está mucho mejorando ya va para arriba hay mucha seguridad hay mucha gente trabajando ya ya yo digo que un año más y ya estará acapulco como si nada no se dejen sorprender por lo que se comenta allá afuera ahí les va la imagen ahí están los puestos de atole tamales ahí está el TOX no lo estoy haciendo comercial pero dice ya abrimos ya está en servicio el TOX voy a meter por acá despacito para que vayan viendo poco a poco la imagen o las imágenes switch habitaciones en renta abierto creo que es un fraccionamiento de ese lado muchos bares también ya están otro fraccionamiento acá muchos este bares también ya están en plazas una combi ahí aquí se ve que ya está 23 la gente ya está trabajando limpiando el lugar aquí como que uno si uno no está otra combi de promo es como una food truck o algo así pues ahí está la imagen alguno que otro árbol caído las palmeras ayer notamos que ya las palmeras van este se están recuperando ya no se ven tan decaídas ya no se ven tan peladas por decir lo coloquialmente no están mejorando mucha gente haciendo ejercicio también está como en estadios así queda un poco dañado estrella de oro de Acapulco diamante bueno me imagino que si sales de México México, Ciudad de México pides Acapulco este pides Acapulco diamante no? que no dejen en Acapulco diamante bueno hasta aquí aprovecho para decirles que si les está gustando el video se suscriban nos regalen su poderoso like compartan y si eres de Acapulco con mucha más razón déjanos un comentario que nos diga que onda que si estás aquí viviendo o aquí viviste si ya estás fuera del estado de Guerrero y te encuentras en otro estado de la República Mexicana valga la redundancia o te encuentras más allá de las fronteras y más si eres de esta zona bueno ya vamos para Callaco ya vamos hacia Llano Largo ya más o menos estamos este aprendiéndonos las entrar y salir a las calles gracias a la invitación de nuestros familiares que muy amablemente nos nos invitaron y nos hospedaron que van las palomitas y los charrones y nos que van las palomitas y nos pasamos una noche fresca no crean que estuvo calurosa en el día si está que revienta el calor del sabroso, pero ya en la noche si está fresco si amanece medio fresco ya había visto en la página del Face de Solo Acapulco que soy seguidor de ellos ya había visto comentarios que decía se siente fría la noche anoche estuvo fresco en realidad no, estuvo frío, estuvo muy agradable probablemente en la zona donde andamos que es esta no sé en otras zonas, déjenos los comentarios y nos decían que estaba frío en la mañana que salí pues si que eran alrededor de las 6 y media si se sentía fresquezón pero dije el sol ya va a venir y si, pues aquí no hay necesidad de a lo mejor en la madrugada un suéter ligero pero nada que ver como en otras partes del propio estado aunque si si es frío ya nos paramos a hacer ejercicio ya nos paramos a me llama la atención que aquí hay mucho trailer no sé si fue ayuda la que llegó otra cosa que llama la atención es que el servicio público pompis y taxis los taxis son como colectivos tocan y tocan ahorita está tranquilo pero usualmente pitan mucho o las convitas vamos como se llama al principio que andábamos decíamos pues ya hubo un accidente o ya se hizo el tráfico porque allá en Morelos cuando pasan así las cosas porque ya está alguien haciendo o se están peleando o algo está pasando aquí está la entrada del macrotúnel esto ayer que lo usamos llegamos en 2x3 allá cerca del centro de convenciones cuesta 167 pesos 167 el tipo de cambio que hoy vamos teniendo han de ser como unos que 10 dólares pero llegas en un santiamén llegas en un santiamén allá te evitas ir por o sea tienes que andar por acá por Acapulco Diamante por donde está este brisa subir bajar y hay que ver cómo está el tráfico y bueno y ayer si teníamos este un poquito de de brisa pero llegamos y rápido muy similar al al maxi túnel pues el maxi túnel pues ya está ahora sí que más para allá ojalá y me entienda entonces y si no le atine con los 10 dólares que cuestan ahí más o menos se van a dar una idea más o menos redondeando la cifra como les decía ahí va la guardia nacional y a cada rato ven con boys y desde la salida de de allá de ¿cómo se llaman? de Chilpan 5 para acá si ya viene mucha guardia no retenes puestos mira allá del otro lado viene otro con boys hace rato estaba de aquel lado en Punta Diamante había otro que venía ahí va la música y ahí va la guardia nacional chequense el video que hicimos el año pasado que venimos a dejar este venimos a dejar víveres venimos a poner un granito de arena trajimos ropa gracias a todos los que nos ayudaron a cooperar monetariamente y en especie y en comestibles pues bueno ya pasamos llano largo oh me imagino que aquí hagamos llano largo ay los baches si ya que empieza un poquito más como accidentada la la vía de comunicación más trajimos todas las tiendas grandes de comestibles sin que les está haciendo esté haciendo comercial y gasolineras están abiertas todo lo que es como walmart soriana hiper soriana todo todo ya tienen todo están trabajando ya normal como antes yo acabo de ir a comprar huevo y pues ahí lo encontré en Kentucky también repito no estoy haciendo comercial ni nos han pagado por mencionarlos simplemente como una referencia si se vienen a vacacionar a Acapulco ya hay todo cajeros linea telefónica ayer estuvimos haciéndolos en vivos ojalá hay hayan salido bien porque si hay linea y hay internet pero no está al 100 entonces ayer alguien nos comentaba está un poquito pixeleado hay que agarrar la onda poco a poco pero pues también esta opción de subir videos que van a salir mucho mejor y más si se trata del canal de Uligeler y la moñe obvio mucho mejor bueno ya estoy a punto de entrar por donde estamos hospedados y como no estoy al 100 familiarizado creo que voy a tener que cortar el video porque voy a tener que poner que pese por acá hay una taquería la hemos visto yo creo que hoy en la noche vamos a tener que creo que es esta ojalá y siga si taquerías se ve que se pone de buen ambiente aquí está la comisión federal es que ya recuerdo que por acá está una semen también uy no se nos tope es un vado no no es un vado es como que un chipote y ya recuerdo que por acá está mi entrada bueno toda esta zona me recuerdo así como Cuerna donde como avenida Estado de Puebla donde hay de todo encuentras las ferreterías el cemento la casa material o sea hay de todo aquí mecánico herreros aquí está esta de cementos y creo que ya me pasé mi salida por venir en la guáguara y si no ya estoy muy cerca bueno yo creo que mejor le corto para poner el GPS y llegar a desayunar como dice la moña si no hay nada más que decir por el momento los veo en un próximo video y bye bye que no hay nada más